¡Suscríbete al canal! Tú convertías en negro todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías que no importaban Y aunque tuviera yo la razón igual te la daba Aquelas rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silvando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el suelo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silvando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el suelo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido